hola se bienvenida o bienvenido una vez más a nuestro canal yo soy Irlanda por si es la primera vez que me visitas espero que te guste mi contenido y si ya estabas aquí desde antes te agradezco que vuelvas una vez más a este bello canal antes de comenzar recordarte que tienes la opción de unirte a buymeacoffee o miembros del canal en ambos sitios subo vídeos exclusivos sin anuncios semanalmente voy a dejarte aquí abajo en la descripción los links para que cheques todos los beneficios puedo asegurarte que si te das una vuelta aunque sea un mes y te unes vas a ser mucho muy feliz si disfrutas de mi contenido ya que tienes un montón pero un montón de vídeos y audios sólo para ti ahora sí vamos a comenzar como ya leíste en el vídeo vamos a chismosear qué es lo que hay en mi cartera viejita y antes de comenzar a abrirla y ver qué tenemos por aquí déjame contarte que esta cartera me la regaló un ex novio un ex novio que no me quiere ni un poquito yo creo que es un ex novio que de hecho podría decir que me odia ya no sé que sea de su vida no es de las pocas personas que en serio ni le quise seguir la pista para estoquear ni nada porque es una historia muy random que tal vez algún día les cuente en members esta cartera me la trajo de un viaje que hizo eeuu si me preguntas por qué la sigo conservando pues mira dentro de lo malo voy a decir que también aprendí mucho de esa relación y pues que todo pasa no me acuerdo que tenemos por aquí así que vamos a descubrirlo esta cartera no la uso actualmente he visto que tengo un besito vamos a ver qué hay por aquí tengo esto de aquí que dice si te encuentras o te robas mi cartera solo te pido que devuelvas mis identificaciones porque son importantes para mí y mejor trabaja si claro o sea después de que lo sopeto me van a devolver mis cosas claro pues eso es un dibujito de un búho to pedorro por qué rayos dibujo este búho y tan mal hecho pero bueno tengo esto que es como una tarjeta del metro de valencia bueno en realidad es más como un tranvía este no sé por qué le llaman metro si no es un metro ah mira tengo mi cosa esta de la vacunación cuando me la pusieron igual usé la pfizer oh tengo una brecaja 5000 de sicancios es como una tarjeta de estas del metrobus y así de sicancios esta bien chida es para abrir las cajas de los fungos sin dañarla esta es una tarjeta sin nada y este es un mensajito que me dio edu que dice para la niña más bonita antes de abrir la caja cierra los ojos respira relájate y siente tu no entiendo qué dice aquí tu corazón no tu intención no sé qué dice aquí siente tu no sé qué dice quiero que veas a la irlandita de 25 años te puedes creer que esta persona soy yo guay qué graciosa me veo esto es lo más rubia que he sido nunca este es mi ife mi ife esta es mi cara de delincuente de cuando estudiaba en bellas artes guay esta cara de verdad a donde eras me explicas por qué tengo yo aquí una basura del vips un palillo aquí tenemos pesitos mira aquí tengo pesos y centavos de méxico vamos a ver si tengo algo por aquí aquí nada mira aquí me he estado de encontrar 50 centavos mira aquí me he estado de encontrar 50 centavos nada 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 vamos a ver de aquí a quien tenemos mi mejor amigo Emanuel por cierto mi mejor amigo no sé se ha manchado de aquí él es mi mejor amigo Emanuel y luego por aquí tenemos un dieguito bebé mira qué pequeño ay qué chiquito estaba mi boquita de corazón míralo tan precioso ay me encanta es precioso qué claritos tenía sus ojitos mi niño hermoso pues un niño precioso 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 mira aquí tengo un billete de 2 dólares que me regaló un ex amigo eh cómo coño se deshace esto alguien sabe cómo se deshace un barquito de papel porque yo no lo sé ni hacer ni deshacer eh hola es que no lo quiero romper claramente pero pero es que quién coño hace un barquito de papel con un billete de 2 eh me dan ganas de ahorcarlo porque no sé cómo se deshace lleva toda la vida hecho así estoy ya todo pegado de hecho ahí está mira así lo voy a deshacer no me da buen rollo que esté doblado sabes espero no romperlo ni cargármelo ahí está 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 este chico me dijo que los billetes de 2 dólares eran muy raros o algo así y por lo tanto eran de buena suerte uy lo deshice todo y no estaba yo deshaciéndolo en frente de la cámara mira qué bonito es este señor dice que se llama Jefferson this knot is a legal tender for all the boots qué bonito es qué bonito es los billetes en sí mismos me parecen muy preciosos voy a colocarlo de nuevo dentro enseguida oh mira también dentro me encontré este simbolito de amor y paz y tiene ahí un trozo de algo que no sé lo que es y aquí está sucio y aquí tengo un trocito de algodón este si no mal recuerdo me dijo mi mamá que me lo había traído de no sé dónde de no sé qué de algo religioso no me acuerdo la verdad pero era para los dineros y luego por aquí tenemos unos dineritos uy y mira tengo mi tarjetita de eco bici con esta yo tenía mi eco bici y viajaba en México también para el metrobús y así mira tengo un esahualcóyotl tengo una sorjuanita cosa un 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 елен y tengo un Benito Juarez esto todo es de la última vez que fui a México me gustaría ponerlos como en un cuadro, ¿sabes? así todos los billetes voy a ponerlo cara contra cara porque dinero llama dinero así, cara contra cara, porque dinero llama dinero señores todos extendidos van a estar en la cartelita así, con el señor Jefferson también venga señor Jefferson los voy a meter todos aquí mismo hasta atrás uy, choca que no se enfoque, yo no sé qué le pasa a mi cámara antes no hacía eso y luego, no sé por qué, tengo más dólares aquí ah, mira, tengo otro Benito señor Benito lo voy a poner por aquí ah, mira, dice Lucky seguramente me lo encontré seguro me encontré este de 20 pesos tirado en la calle o algo así que sigue siendo suerte y luego por aquí, ah mira, tengo otro trocito de tela que seguramente también me lo dio mi madre por alguna cosa religiosa yo no soy creyente yo no soy creyente de la religión de mi mamá pero yo estoy segura de que como me lo dio con mucho cariño pues eso ahora voy a decir que aquí dice una roba de un exnovio no sé por qué tengo este billete pero tiene la roba de mi exnovio otro exnovio que no es el mismo que me regaló la cartera este hasta hace poco también me odiaba pero creo que ya no la verdad es que no sé por qué tengo dólares a ver, este dólar sí entiendo que a ver, no me acuerdo pero yo creo que me lo intercambié con algún exnovio bueno no con algún, con este exnovio entonces como que me quiere sonar que a lo mejor yo le puse el nombre a un dólar y se lo di y lo intercambiamos, algo así, no sé no me acuerdo y luego tengo aquí estos señores Washington no sé por qué tengo dólares o sea, algo, algo habrá pasado alguien me los habrá dado o por alguna razón los tendré yo creo que cuando te regalan dineritos es de buena suerte y seguramente me los regalaron entonces pues mira voy a ponerlos por aquí atrás o por aquí adelante pero voy a poner a este señor Washington con el señor Jefferson mirándose frente a frente que se den unos besos y luego a estos otros señores Washington también dándose unos besitos así dineros acomodados muy bien ahora vamos a darle la vuelta vamos a ver si tenemos a ver por aquí tengo un sticker de Mickey Mouse te digo que este esta cartera me la regaló este chico y se fue a Disney fue a Miami y bueno no sé si se estuvo quedando ahí pero bueno en Florida fueron a Disney y si fue a Florida bueno no me acuerdo y bueno el caso es que me trajo este sticker y me trajo unos llaveros uno de Dory y uno del gato de Alicia oye aquí traigo más besitos creo que son besitos si este si es un peso este es un centavo o algo así en un cuarto de dólar aquí traigo otro centavo tengo dinero de todo el mundo que cosa otra liberty vale otro centavo que ni sé cuánto vale es un centavo oye aquí hay otra igual que la anterior pues es que estaban ahí guardados justo porque no son pesos sino centavos de dólar este si es un peso de México aquí no traigo nada tampoco a ver no hago algo así o este es un boleto de cuando vine por primera vez a Valencia no tiene fecha pero fue en diciembre del 2017 es un museo que está aquí en Valencia de arte y por último tenemos una última foto de mi niñito aquí tendría unos 6 años más o menos 7 como mucho así que ha cambiado mi chamatito pero sigue igual de precioso mi amor voy a ponerlo aquí para que no esté muy apretujado junto con el mazo y pues vamos a proceder a guardar todas mis tarjetas en su sitio para terminar este video esto lo voy a dejar directamente aquí así mira y eso fue lo que descubrimos en mi cartera viejecita donde guardo cosas que no utilizo dinero de México dinero de Estados Unidos por lo que veo y algunos recuerditos espero que te haya gustado este video y que lo hayas disfrutado te mando un fuerte abrazo y mucho amor te voy a estar esperando en buymeacoffee o en miembros del canal recuerda que ya tienes mucho contenido esperándote por allá sin anuncios totalmente inédito y exclusivo solo para ti te mando un fuerte abrazo y mucho amor te quiero adiós o en miembros del canal